En China se encuentran viviendo momentos de suspenso ante los cambios climáticos extremos que se han presentado en los últimos días. Esto se da luego de que una periodista local difundiera un video donde se observan aves acuáticas completamente congeladas tras el frío intenso que se vive en regiones de Xinjiang. En las imágenes se ve un lago congelado y de acuerdo con los medios de China, en dicha zona se registraron temperaturas de menos 52 grados centígrados, es decir, una caída de menos 45 grados, pues en estas fechas suelen registrarse temperaturas entre 0 y menos 7 grados. Ante esta situación, las autoridades chinas indicaron que el país vive su peor crisis climática en décadas, alertando a la población, pues también ha afectado en la economía debido a que el frío intenso ha hecho que diversos comercios cierren temporalmente.